La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Prefiero, prefiero una y mil veces que te vayas Porque de ti no quiero ni la gloria No escucharé un lamento ni una queda Aunque me estén matando mil contras Prefiero, prefiero una y mil veces que te vayas Porque de ti no quiero ni la gloria No escucharé un lamento ni una queda No escucharé un lamento ni una queda Porque me están matando mil contras Prefiero, prefiero una y mil veces que te vayas Porque de ti no quiero ni la gloria La gloria ni, la gloria ni, la gloria No escucharé un lamento ni una queda Porque de ti no quiero ni la gloria No escucharé un lamento ni una queda